Esta mañana se ajustaron los últimos detalles del importante encuentro que sostendrá Club de Deportes Cobreloa versus la Universidad de Chile, partido de vuelta de cuarto de final de la Copa Chile. Los socios de ambos equipos se acercaron hasta la boletería del Estadio Zorros del Desierto para comprar su boleto, existiendo gran interés de parte de los hinchas por este encuentro. La verdad el tema de las ventas ha estado muy bueno, la verdad hemos tenido mucha afluencia acá en el Estadio, mucha afluencia en la sede, no ha parado la gente de boleterías, ¿por qué? Y eso pasa particularmente porque en Calama todavía no tenemos esa costumbre de comprar entradas por internet, la verdad nosotros tenemos una plataforma vía Ticket Plus que también es comprarlo y es súper práctico, es cómodo, es rápido, pero a la gente le gusta esto. Encuentro tipo A de alta convocatoria, por lo que es necesario dar recomendaciones a los hinchas que vengan al encuentro. Lo primordial es que lleguen con mucha anticipación al estadio, creo que eso nos evita problemas a nosotros como club, le evita problemas a la seguridad del estadio, creo que eso implica a los guardias propios como carabineros y además la misma seguridad del asistente, que llegue con mucha anticipación para que pueda buscar con calma el asiento, el mejor lugar para poder ver el partido. Lo segundo también, el carnet de identidad, si no entran el carnet de identidad no van a poder pasar el primer colchón de control que va a tener con carabineros, ya donde ya tienen que venir con la entrada en su mano, entonces es primordial el carnet de identidad para poder pasar ese primer colchón y obviamente el segundo control que ya entrando al estadio. Las medidas de seguridad comenzarán a aplicarse desde las 9.30 horas, las puertas del estadio serán abiertas para los hinchas desde las 12.30 horas del día, la calle Mata será cerrada, siendo el acceso de los hinchas loínos por Avenida La Paz o Bilbao y los de Universidad de Chile por Calle Antofagasta. Todo listo para el encuentro que ilusiona a los hinchas loínos con el paso a semifinales de este torneo. Gracias.